Hola, bienvenidos a Variedades Carol TV, soy Adri Muñoz y hoy haremos un collar de chip turquesa con cadena. Los materiales son los siguientes, alfiler, argolla de aluminio dorada, bola fantasía, broches salvavidas, cadena de aluminio, chips turquesa, gancho pescador, herraje separador y nylon barracuda. Entonces primero que todo tomamos la sarta chips, la zafamos y de allí vamos a sacar 10 piedritas para los aretes. Luego esta sarta la vamos en el nylon grueso, la vamos a pasar toda para poder trabajar. Ya la pasé, ahora la cerramos. Hacemos unos trenes para que quede bien firme y tomamos esta parte, que me quede bien pareja y la agarramos la otra con el nylon. Que quede bien cuadrada las mitades. Cuando ya cuadré bien hago otro nudito para que no se me safe. Tomo el separador, paso el nylon por allí, utilizo una bola de fantasía, la coloco aquí, tomo la cadena y me regreso. Tienen que mirar que esta cerradura del eslabón esté bien hecha para que no se va a salir el nylon por ahí. Cuando me regreso también me regreso por el separador, para que quede así. Y aquí abajo separo las tiras y hago otro nudo. Yo le hago varios nuditos para que quede el collar bien seguro, no se vaya a zafar. Luego si templo bien y corto. Además de que corto me ayudo con un poquito del pegante en la parte de adentro, una gotica en la parte de adentro. En el otro lado vuelvo y tomo un pedazo de nylon y hago el mismo procedimiento. templo bien para que quede bien cuadrado. Perdón. ¿Ven? Hago un nudito allí. Aquí. Busco el separador, lo coloco así de nuevo. Aquí. Pongo la bolita. Pongo la cadena. Y me devuelvo. Este procedimiento es el mismo que hicimos en el otro lado. Salgo acá, separo las tiras y hago un nudito. En este momento tenemos el collar así. Ahora falta la parte bonita donde el chip queda entorchado. Empezamos a hacer ese trabajo. Mírenlo. Y así va a quedar. Así va a quedar. Pero si ustedes lo sueltan, el vuelve y se desarma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomamos el nylon delgado, el que es bien delgado para que no se vea, que es este. Y empezamos a amarrar. ¿Cómo amarramos? Metemos este nylon aquí. Y lo amarramos. Nos hacemos un nudito. Cortamos. Siempre ayudamos con un poquito de pegante porque el nylon se rueda. Y empezamos a entorchar. Sostenemos. Y empezamos a amarrar. De esta manera. Tratando de que el nylon no se vea. Sigo entorchando. Y sigo amarrando. Sigo entorchando. Y sigo amarrando. Y amarro. Paso por aquí el nylon. Y ya hago. Dejo esta. Para hacer los nuditos al final, yo siempre hago de esta manera. Pero si ustedes tienen otra manera, pues lo pueden hacer. Dejo esta bombita aquí y hago así. Una. Si quieren, le hago otra bombita. Igual estos nuditos no se van a ver. Y cuando ya hago la última bombita aquí, la hago doble para rematar. Uno. Y vuelvo y la paso por ahí. Así. Miren cómo nos ha quedado nuestro collar entorchado. Ya no se va a desarmar. Fija muy bonito. Ahora, esta cadena la parto aquí en la mitad. Y procedo a colocarle el broche y las argollas. Entonces vamos a abrir. Como esta cadena, aquí está en la mitad, ¿no? Como estos eslabones son duros, puedo utilizar la pinza invertida haciendo fuerza así. Es muy fácil. Y ya saco el eslabón. Y vuelvo y lo cierro. Siempre deben quedar bien cerrados porque si no, por aquí se pueden salir las argollas. Rehizo la pinza para cerrar. Y cierro. Ya coloqué la argolla en un lado. Voy a colocar la otra. Ahora, para colocar el broche de una vez aquí. Y de una vez aquí en la argolla. Cierro. Y coloco la otra. En la otra parte del broche salvavidas. Hemos terminado el collar. Entonces vamos a poner, cerrar. Ahora siguen los aretes. Para hacer el arete. Entonces tomamos el eslabón. Un alfiler. Metemos el chip. Y hacemos argollas grandes porque el eslabón es grueso. en la parte en la última parte de la pinza salen las argollas grandes giramos hasta llegar al tope que queden así y cerramos y empezamos a colocar las piedritas en el helado vamos a colocar cinco piedritas allí que quedaron los cinco chips colocados en el elabón ahora tomamos un pedazo de alambre metemos aquí y cerramos para la parte de arriba luego tomamos una bola de fantasía grande y una pequeña para que no se salga la argolla para que el arete quede así cerramos y colocamos el gancho pescado y así queda el arete para el collar espero les haya gustado les saquen buen provecho y nos vemos en una próxima oportunidad recuerda visitar siempre nuestro canal recuerda suscribirte a nuestro canal variedades carol tv encuéntranos en todas las redes sociales facebook google más instagram y pinterest comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande para que nuestra familia de emprendedores Потén pero actitudes